Antes de comenzar con el vídeo, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Droner San Luis, aquí les explicamos una serie, estando en YouTube van al buscador, escriben Droner San Luis van al buscador y ahí está nuestro canal Droner San Luis, pulsan en la fotografía de Droner San Luis o en cualquier vídeo de Droner San Luis y ahí está nuestro canal ahora para suscribirse, solo pulsan las letras rojas donde dice suscribirse y ya están suscritos para que YouTube les notifique cada que nosotros subamos vídeo, pulsen la campanita donde dice todos y ya están suscritos y YouTube les notificará cada que nosotros subamos un vídeo gracias, ahora sí, comenzamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!